¡Dale! ¡Santiago! Tú pones, va a ser verdad ¡Sentrada, señores! ¡Vamos! Trapejando el chico de humilla Está claro que te vas a poner de rodilla ¿Por qué me habéis puesto a esta mierda de Santi? Ponerme al cordón B, ese que termina y vive en Sevilla Es lo que pasa, cabrón Porque ha metido un bajón La base y el patrón Es lo que yo pienso Pa' ser sincero, eres el que va a Rosario Muérete comiéndote un campero Comiéndote un campero Tu estilo corresponde Yo ya te desespero, hermano Yo soy el dote No hablas de campero Pero tú no correspondes Tú te pides un campero tonto Y te cobro el doble No vas a ganarme en tu vida Loco, tú tienes nivel No, no lo creo, chisto Yo no insisto sobre el ritmo Yo te explico en chico Que no puedes ni joder Te gané una vez Y lo puedo volver a hacer ¿Qué pasa, cabrón? Te meto ahora mismo Y tú lo asimilas Me has dicho Eh, 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 eh Y eres Melody diciendo Uh, uh, uh Como los goritas He venido a partirte Porque yo soy rapero Y hoy no vengo a contar Vamos Yo soy el de antes La otra vez me dejé Pero hoy no vas a ser importante No soy importante, tía No eres diferente Yo te gano día a día Porque yo soy referente Tú tienes melancolía No eres diferente La vieja de la pescadería Ahora es hecho La puta del puente ¿Qué coño va a contarme, loco? Te la estoy clavando Te estoy demostrando Porque soy diferente Soy un cabrón No soy arón No ha vuelto elente Ha vuelto este estilo Pa' matarte, puta Es más potente Es más potente Eso crees Tú eres mi cliente Está claro Que nivel Tú no tienes suficiente La suerte improvisada La vieja de la pescadería Por el culo Te meterá un pez espada Es lo que no me pasó A gusto Porque está bastante claro Que rapeando No soy un recluso Sabes lo que digo Hoy apacha La ciudadera de Dase De de una el cabrón Y se emborracha Ey, se emborracha Que me cuentas Yo no insisto Te estoy matando Y claro Te pollo el cito Me hablas de cerveza Está muy visto Cada cerveza Que yo me bebo Una niña Te deja en visto ¿Qué va a contarme yo? ¿Qué va a contarme? Este estilo en combate Ves que siempre es distinto Yo te partí una vez primo No puedo hacer dos Tú no eres celestina Más bien eres el celestino El celestino Paqueta Yo no soy celestina Me parece Soy tu alcahueta Sabes que Si te es sincero Todas me dejan en visto No te bebes ninguna O sea, pero Respuesta cabrón Con una risa Pa' que te des más guay Después del patrón Rapero Me comes el cifote Ten cuidado con las sonrisas Que yo hago Cuando al lado soy el choque Última Está demasiado típica Mídica Simplicista Y no lo ves con el G Y rimas que son perfectas La verdad que no entra Solamente te follas A tu madre Pederaza Hay complejo de letra ¿Qué vas a contarme? La han pillado dos personas Mi flauta es de morona Parte y Rima Son celestas Te mandará la mierda Solamente por puta Porque no interpretas Lo que suelto Es el ritmo de G Tiempo Un ruido, chavales Aquí, vamos Un ruido, tío Chavales, no hay réplica Venga ¿Qué coño estás contando? Tengo el nivel y la astucia Tú vas a ganarme Si solamente eres una furcia La verdad carece Me parece al JF Has pegado un bajo Más grande Que la economía de Rusia ¿Qué vas a contarme? Loco, no lo ves que Yo te estoy partiendo Porque tengo más astucia ¿Tú qué me estás contando? Y sin paciencia Esa barba te pone En un gorila al lado Encuentra siete diferencias Un gorila al lado Y siete diferencias Me parece que rapeando Tú tienes carencia Yo no soy Badney Stinson Yo sí que no te confundiría Con el perdo que tiene Homer Simpson Con la inteligencia que tú tienes Adentro a ti, activo Y que esta noche Sí se va a comer un pene Y eso es lo que pienso En serio, en la instrumental Con la sudadera Por el pelo de March Sudadera Dos veces, compadre Yo te voy a matar Con el estilo Mira, el estilo Tú llegas tarde sobre el ritmo Hablas de Barry Stinson Hoy te voy a contar La historia de cómo Conocí a tu madre Te voy a matar, joder No puedes ver El, el, si los primos Te voy a partir No lo ves Porque es la verdad Que si un cabrón Eres más tiracaña Que lo que es Michi con Brock Última Michi con Brock Creo que está al revés Cabrón Sigo rapeando En la improvisación Esto es la instrumental No soy Michi Yo soy la estrella Y tú eres el que acabas En el fondo del mar Lo entiendo No lo entiendes Cabrón Pero si tú has hecho un mojón Y lo sabes Hijo puta Venga Voy a decirle a tus colegas Que el otro día Me ganaste Lo mejor que has conseguido Nunca Tiempo Un ruido de caballos Yo creo Santiago Santiago Un ruido de Pachicho También Un ruido de Pachicho